¿Podría iniciar dándome su nombre, por favor? Adolfo Pontigo Loyola, servidor. ¿Por qué decidió postularse a candidato por el partido PT? Me vincula con el partido La Justicia Social que aprendí en la institución educativa autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Cuáles son los principales valores que lo caracterizan y concuerdan con el partido? Lealtad, honradez, perseverancia, trabajo. ¿Cuáles son las principales necesidades que le han externado aquí en el Estado? Problemas del agua, la basura, la seguridad, el alumbrado público y ayudar para que disminuya la violencia en contra de las mujeres. ¿Cuáles son las principales líneas de acción que usted pretende trabajar cuando esté en el Congreso? Fundamentalmente son tres cosas, legislar, gestionar y, por supuesto, supervisar que los recursos se apliquen en cuestiones de desarrollo sustentable, en cuestiones de empleo, en cuestiones de seguridad.